La muestra de la tarea cumplida. Hacen ingreso las alumnas de cuarto medio acompañadas de sus respectivos profesores Gélez. 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 Somos seres en constante convicción. La vida se edifica paso a paso, incluso con los hallazgos de infamidad. Esas son necesarias para aprender, crecer y dilucionar para ser mejores personas. Señoritas, la vida y el mundo esperan por ustedes. Y descubren que hagan su fuerte en nuestro mayor tránsito lleno de fe y esperanza. Hagan suyas estas sabias palabras. En el camino que transitamos aparecen momentos difíciles y a veces se presentan llenos de obstáculos. Podemos llorar, sentirnos débiles incluso, pero lo que no debe pasar es quedarnos en mitad de camino hacia todo. Lo importante es avanzar. Quisiera ser como el ave que al depuntar la luz de la mañana, despierta y le canta al mundo un canto de esperanza. Como hicieron cada mañana de lunes, les invitamos a ponerse de pie para expresar nuestros sentimientos patrios y entonar con entusiasmo del mundo nacional dirigido por el profesor señor Daniel Enríquez. Gracias. 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 Gracias.